Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAKE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Yo con este coche me he dado como que bueno, no están amigos. Bueno, se me empuja un poco, quizás. Bueno, he ido a empujarle, objetivo fallido. No se mueve este coche, tú. Joder, sí, una mierda. Podría haber chutado la puerta al menos, yo que sé. Madre mía, he cambiado de cámara hasta sin querer, tú. Si un genio toca, cuídate, tú es un perro. No, nunca ha llegado Stissi. No me choco, tío. Está bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! ¡Qué mal de vida! Madre mía, ¿qué ha hecho? Jesús, ten piedad de mí Pero... ¿Cómo me ha petado? Si me he puesto debajo suyo para que se dé a giro el coche Pero bueno Dos, cero, amigo Dos, más cero Bueno, es Monkey Ball Me deja open De repente Que coche más bonito ¿O no? Bonito tú Bueno, he intentado chutar Debo discusar No sé, mejor chute Segura, remix A ver, a ver, chutar ¿Por qué chutar más? ¿Por qué chutar más? De nada, Monkey Moon Para que me siga te insultando ¡Hijo de puta! Y Lo prometido es deuda He cumplido uno Pero dije que a partir de ahora Iban a ser dos Así que El segundo va a ser Este pedazo de máquina de coche Vale, ahora encontramos a Monkey Moon Pero con un coche normal Normal Creo que se le ha pasado Definitivamente se le ha pasado Debería empezar a jugar La verdad Debería empezar a jugar Qué mono, tío Me engancho bien Se bachasean de locos No puede aparecerme a mí, seguro No hace falta Si Stizzy se la saca ¿No estás jugando con sub? Sí, Stizzy es sub mío Estoy jugando con sub ahora mismo Literalmente Es Literalmente Stizzy es sub mío Porque me dio el Prime Es una mierda de 50 ¿Se podemos firmar? ¿Me confirma Rockstar? Ay, Dios mío Yo he ido a boost Esto es verdad Me tiro yo Y se ha movido, tío Vale, dao Estoy metiendo tortas por todos los daos Oye, hago side flip, tío De verdad Qué tristeza más grande Eso era gol mío Lo que pasa es que He visto a Stizzy y Bodar Y me he cagado Qué tristeza más grande Tristeza remix, chicos No sé si me ha visto Y él también ha parado Pero tengo que hacer el tete El tete Ay, de verdad Qué toma de decisión estamos tomando ahora Y hoy Stizzy Literalmente tenemos el mismo cerebro Tenemos el mismo cerebro cuadrado Vamos a por las mismas cosas Ay, pero cómo ha dado Pero vamos a ver Hijo de puta Ah, me quieren, me he muerto Oye, tío Dejar de intentar matarme Me he cagado Me he cagado encima, chicos He visto, pensado Me había aparecido Bremono de unos Bodar Y la ha tirado para arriba De paniqueo No, chicos Perfecto Pues yo no he escuchado Ni una canción De Diabdura O sea, no he escuchado La canción de Diabdura Remy Su único motivo por el cuadro Digo es por el Nacho Hombre, no Eso debería haber sido Esa mierda de Stizzy No lo puedo hacer Oh, open Le doy a Monodunar Bien, chicos Bien Stizzy Me gusta Me gusta lo que me encanta Sí He pixelado a veces No me jodas Pues al siguiente cambio El build rate, chicos Andá, pa' ya, bobo ¡Ay! Era broma, cabrón Me cae bien La dejo Te has petado tú ¡Nipus! ¡Hostias! ¡Anda pa' ya, bobo! Ganamos con el Monodunar Con un coche random Y contra el Monodunar Un coche normal Mmm Música Música